¡Oh, no! ¿Y? ¿Algo sucedió por aquí? Yo soy el aventurero azul y yo tengo el coraje Hermano, ¿qué fue ese ruido? Está golpeando varias veces en la puerta Es cierto, hay un ruido por aquí ¿De dónde viene? ¿Eso viene de ahí? Todo ese ruido viene de la puerta allí Hermano, ve a ver, por favor ¿Yo? ¿Ver? No, no lo haré Ve tú No lo haré Ve tú Ve tú Ve tú Ve tú Ve tú, eres mi hermano mayor y tienes que protegerme, debes ir ¿Están viendo? No es fácil ser un hermano mayor Debes calmarte, G Espera ¿Quién será? ¿Quién está invadiendo nuestra vida? ¿Qué es eso? Oye, ¿pero quién eres tú? Lucas, yo creo que es obvio que se parece a ti, ¿no? ¿El qué? Claro que no, G Yo soy Lucas Y él también No, G Eres un impostor Yo soy el aventurero azul Oye, Lucas, Lucas, cálmate ¿No estás viendo que él está triste? Cielos, pobrecito No, no Yo no confío en eso Probablemente él es un villano queriendo acabar con nuestras vidas, muchachos Lucas, Lucas, espera, sí ¡Alto! ¡Ahí ya! ¡Lucas, para! ¡Ahí ya! ¡Ahí ya! ¡Ay, calambre! Oye, ¿qué te sucede? Un segundo Está diciendo que alguien le robó su piedra de poder ¿En serio? ¡Qué pena por esta gallina! No podemos hacer nada porque estamos en vivo No vamos a ayudarte Nosotros te vamos a ayudar y vamos a encontrar tu piedra de poder ¿Pero qué? ¡No, G! ¡Ellos nos están viendo ahora mismo! Hermano, estoy segura que las personas que nos están viendo nos quieren ayudar ¿En serio? ¡Sí! Amigos, ¿quieren que ayude a este tipo? ¡Oye, vamos, hermano! ¡Tenemos que ayudarlo! ¡Vamos! ¡Sí, sí, 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 sí! Está bien, G, presta atención Yo voy a ayudar Pero si llegamos a meternos en problemas No digas que no te lo advertí ¡Ay, está bien, está bien! Bien, la culpa será toda tuya Muy bien, no te preocupes Oye, Lucas Todo esto es muy extraño ¡Otro Lucas! ¿Tienes una pista? ¡Oye, mira, una pista! ¿Una hoja? ¿Una hoja? Bien, pensemos Sí, piensa, hermano Una hoja Ajá ¿Pienso en el bosque? ¿En árboles? Lo tengo Tiene que ser eso Pienso en árboles y me hace pensar en el bosque Tenemos que buscar la piedra de poder del aventurero azul en el bosque de la ciudad Claro, hermano Y ustedes en casa tienen que ayudarnos a resolver este misterio, ¿bien? Es verdad En casa tienen que ayudarnos a resolver este misterio ¿Dónde estará la piedra de poder del aventurero azul? Yo soy el aventurero azul y yo tengo el coraje Y yo soy la aventurera roja y yo tengo el amor ¡Qué miedoso! Hola, amigos ¿Todo bien? ¿Cómo están? Miren, permítanme presentarme para los que no me conocen Yo soy Vampy ¡El vampiro! ¡Aquiel que provoque a suspiros! ¡Ja, ja, ja! No sé, G No sé Creo que aquel Lucas es un impostor ¡Ay, no te desquites con él, hermano! ¡Él está triste! Ah, bien Ya que estamos aquí Busquemos algunas pistas Sí Ven, busca aquí conmigo Amigos Tienen que ayudarnos Por favor No encuentro nada por aquí Yo tampoco Ni una pista allí ¡Ey! Ustedes que están en casa y están llegando ahora y no están entendiendo nada de lo que sucede Se los explicaré La piedra de poder del aventurero azul fue robada Y necesitamos encontrarla ahora mismo Entonces necesitamos la ayuda de ustedes Benji, busquemos Oye, ¿qué pasa? ¿Qué sucedió? No le entiendo nada Calma, calma, calma Vamos a intentar adivinarlo con mímica ¡Claro! Haz una mímica para entenderte Ajá, vamos ¿Ah? Intenta de nuevo ¡Vamos! ¡Ay, ya sé! ¡Él solo tiene frío! ¡No está temblando! ¿Frío? Claro que no, G Una vez más, vamos Sí ¡Ya lo sé! ¡Ya lo sé! ¿Qué es? ¿Qué es? ¡Él está imitando a un oso! Oye, G ¡Tengo un oso en mi cuarto! ¿Pero cuál oso, Lucas? No cabe un oso en tu cuarto Vamos, intenta otra vez Amigos, ayúdennos ¿Qué es lo que está imitando? ¡Vamos! ¡Un momento! ¡Ya lo sé! ¿Qué es? ¡Él está imitando a un vampiro! Creo que entendí todo ¿Qué es? Vampy el vampiro invadió nuestro cuarto Y él quiere intentar arruinar nuestro video G Vayamos ahora a nuestro cuarto ¡Vamos! No lo sé, G Yo creo que ese Lucas es un impostor ¿Por qué lo dices? ¡No hay nada aquí! Entonces Vampy ya se fue G, ese Lucas falso nos engañó como tontos ¿En serio, hermano? Estoy seguro ¿Quieres saber una cosa? La culpa es tuya ¿Es mi culpa? No me estés echando la culpa porque tú... La culpa es tuya Yo te dije Que si tu plan salía mal Y nos metíamos en problemas La culpa sería tuya Lucas, deja de quejarte Y solo busquemos a Vampy No hay Vampy, no hay villano Todo es un montaje del impostor Yo no lo creo, hermano Confía en él Por favor, confía en él ¿En serio, G es falso? Entonces confía en mí, hermano ¡Vamos! Ahí, miren quién llegó Llegó la estrella más grande de toda la noche ¿Quieres tomar mi lugar? ¿Quieres saber una cosa? Tú no vas a arruinar nuestro video Claro que sí Ya lo descubrí todo Oye, hermano Es un impostor Hermano, cálmate ¿Qué tal si ves lo que las personas en casa están hablando Y tratas de entender lo que está sucediendo? ¿En serio? Sí, podría funcionar Bueno, está bien Es verdad Veamos qué dicen las personas que nos ven Sí, sí Amigos, ayúdennos ¿De qué está hablando para que podamos averiguarlo? Es la última oportunidad que te doy ¿Bien? ¡Lucas! ¿Qué pasa? ¿Es algo muy feo? Esto es muy feo G Dime Yo creo que... El muñeco tiene razón Ese Lucas no está mintiendo Vampy sí estaba en nuestro cuarto Y él quiere acabar con nuestro video ¡Ah, hermano! ¿Y ahora? ¿Y ahora? No sé, pero eso dicen las personas aquí Muchas gracias por su ayuda, amigos Muchas gracias Oye, Lucas Mil disculpas Pero tranquilo Encontraremos tu piedra de poder Cueste lo que cueste Y tú Vas a volver a ser el aventurero azul ¿Y? Escúchame Tres, dos, uno Ya Oye, G Presta atención Hay que encontrar una pista aquí Cueste lo que cueste Claro que sí, hermano Y ustedes en casa Que no entienden lo que sucede Se los explicaré La piedra de poder del aventurero azul No está Desapareció Y creemos que fue robada Así que tenemos que encontrarla Benji, ayúdame a buscar en el bosque Busquemos, hermano Oye, hermano Es muy difícil, amigos Nada de nada, chicos Nada ¿Encontraste algo? No Muchas plantas Sí, muchas plantas Es inútil Nunca encontraremos una pista Sí, esto es muy grande Ey, G Mira eso ¿Qué? Aquella hoja de ahí Se ve diferente ¿En serio? En serio Mira Esa hoja es extraña Oye, G ¿Qué? Es una pista Es una pista Lee rápido, hermano ¿Qué dice? Tiene una cosa escrita aquí Lee, lee, lee Para encontrar lo que ustedes están buscando Primero ustedes tienen que resolver un acertijo Rayos Yo soy pésima con eso Pésima, pésima Calma, G Las personas en casa nos pueden ayudar Lo vamos a conseguir ¿Y qué más está escrito ahí? Déjame ver Ah, tiene más cosas aquí Bien, lee ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Es bueno para la salud? Es redonda Redonda Y está llena de agua Llena de agua Un globo Es un globo Porque los globos son redondos Eso es Lucas Los globos no son buenos para la salud, hermano Claro que sí, G Un globo de alegría Que es buena para la salud Eso fue muy fácil Soy muy bueno con los acertijos Yo creo que no Piensa, hermano Piensa Bueno Es bueno para la salud Redondo y lleno de agua Amigos Ayúdennos ¿Qué es lo que quiere decir? Ah, ya sé Tal vez es una piscina llena de agua Claro que no, G ¿Una piscina? Piensa Bien, piensa, hermano Yo no sé No sé qué será esa cosa Oye ¿Qué? G ¿Qué? Hay otra hoja allí ¿Qué? Sí Sosténla Está bien Es otra hoja que es igual a esa Tiene una cosa escrita aquí, una pista Lela, vamos Lela Bien La respuesta que están buscando está en la comida favorita de Magali ¿Magali de la pandilla de Mónica? Creo que sí Es la sandía Hermano, es la sandía ¿En serio? Pues claro Es la comida favorita de Magali Es redonda y buena para la salud y llena de agua Es verdad También es la comida favorita de Magali Claro, pero No, 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 no ¿Cómo que no? No, 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 no ¿Por qué no? Imposible ¿Imposible? ¿Cómo es que la sandía va a tener agua? La sandía es redonda Pero es dura Tiene una corteza verde y es roja por dentro Rayos, Lucas Esa cosa roja que tiene adentro es la humedad de la fruta Las sandías tienen 90% de agua, ¿sabes? ¿En serio? Sí Vaya Entonces, las sandías son muy saludables Eso yo no lo sabía Todas las frutas son saludables y nos hacen bien para nuestra salud Debe haber una sandía por aquí, ¿no, hermano? Creo que necesitamos buscarla Está bien Tenemos que dar una vuelta por este bosque ¿Y ustedes en casa? Coman frutas ¡Claro que sí! Son buenas para la salud Hay muchas plantas, G Vamos, hermano Tenemos que buscarla ¿Será que encontraremos una sandía aquí? ¿Será? ¡Lucas, cuidado! No vamos a encontrar nada ¡Nada! Nada de nada Hermano, ¿estás bien? Me preguntaba si estaba el césped aquí Claro Claro No, no está Hermano, no te pasa nada No veo una sandía aquí ¡Ah! ¡Ah! ¡Lucas! ¡Qué susto me diste! ¡Una sandía ahí! ¡Tómala! ¡Tómala! ¡Que no la veo! Un momento Está pesada ¡Vamos, hermano! ¡Lucas! Debes tener cuidado ¡Está muy pesada! ¡Vamos! Deja esa cosa aquí Hay una caja extraña aquí, G ¿Una caja? Sí Bueno, tómala Quiero verla Parece ser una caja vieja ¡Es una pista, hermano! Toma esa caja Y vamos a abrirla La escuela de la ciudad Un momento Buena idea, G La escuela de la ciudad Tiene un laboratorio increíble ¡Increíble! ¡Vamos allá! ¡Vamos! ¡Qué difícil misión! Entonces Lucas y esa G ¿Consiguieron? Resolver mi primer acertijo ¿Y eso qué? No me importa mucho Porque el próximo acertijo Será muchísimo más difícil Será horrible Mucho más Mucho, mucho, mucho Más difícil No van a poder conseguir Resolver mi próximo acertijo Solo para que se hagan una idea Esa caja tiene un fondo falso Y adentro solo tiene una pista Pero está claro Que nunca lo van a resolver Y no hallarán la pista Yo empezaré a bailar Porque estoy feliz Soy vampiro Soy malvado Soy muy malo Soy vampiro Soy malvado Soy vampiro Soy muy malo Soy vampiro Soy muy malo Soy vampiro Soy muy malo Ahora veamos ¿Qué vamos a hacer? Bueno Ya sé ¿Qué? La caja está vacía Sí, está vacía Pero debe tener algo adentro Dime qué dicen las personas Buena idea Déjame ver Hermano Todas las personas están diciendo Que realmente hay algo dentro de esa caja ¿En serio? ¿En serio? ¿De verdad? No sé, hermano No Esto de aquí es solo una caja No Si ellos están diciendo eso Es porque tiene que ser verdad Es solo una caja, G Mira esto No tiene nada aquí ¿Qué? Un momento G ¿Qué? Tiene un fondo falso Esta caja ¿En serio? Mira esto, G ¿Y qué tiene adentro? Amigos Tiene una cosa aquí dentro Miren Un baúl Vaya, un baúl Sí, un baúl Ah, ya sé, hermano La piedra de poder debe estar dentro de ese baúl Ábrelo, ya, ábrelo No puedo abrirla Está cerrada Ay, hermano Usa mucha fuerza Bien Entonces Voy a usar toda mi fuerza Mejor aléjate para que no te pase nada Está bien Ahora me toca a mí ¡Ah! 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 ¡Oh! 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 Eso me hizo temblar tanto como un terremoto ¡Ay! Espera allí El baúl indestructible está cerrado ¡Ay, hermano! Necesitamos encontrar la llave Y bueno ¿Qué va a pasar con la pista? ¿Cuál pista? Debe tener una pista, ¿no? Cierto Debe haber una pista en la caja Está aquí Cayó A ver Aquí, toma ¿Qué tiene escrito? ¡Léelo! Lo leeré Es un acertijo La llave que están buscando Está en un lugar de diversión Estos acertijos se están poniendo cada vez más difíciles Yo no entendí nada Ni yo Parece que él está jugando con nosotros Oye, hermano Vamos a regresar al bosque Tal vez haya una pista por ahí, ¿no crees? Está bien Vamos allá ¿Llevamos el baúl? ¡Ah! ¡Qué acertijo tan difícil! Es acertijo Nunca será descubierto Así es ¡Nunca! ¡Ah! 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 ¿Ustedes están curiosos por saber cuál es el lugar de diversión? ¿Ustedes quieren que se los diga, correcto? Pero no se los voy a contar Porque yo soy Bumpy Y yo tengo maldad ¡Ah! 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 Está bien, chicos Está bien, está bien ¡Ah! No sé guardar secretos, ¿sí? El lugar de diversión Es el parque de la ciudad Pero ellos nunca pensarán en eso ¡Nunca! 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 ¡Ah! ¡Ah! ¡Nunca! Pero ustedes calladitos, ¿de acuerdo? No le digan nada a Lucas Ni allí Sé lo que hicieron Yo vi que los ayudan Eso no se puede, chicos Déjenme divertirme un poco En mis 132 años nunca participé aquí Una llave para encontrar el lugar de la diversión ¿Y cuál es el lugar de la diversión de nuestra ciudad? ¡Es el parque de la ciudad! ¡Eso, eso, Jim, mira! Mira, hermano Está escrito La llave La llave para lo que ustedes están buscando Está en un lugar de diversión ¿Y cuál es el lugar de la diversión? ¡Es el parque de la ciudad! ¡Vamos allá! ¡Vamos! ¡Chocadas! ¡Un brindis! ¡Un golpe! Yo soy el aventurero azul Y yo tengo el coraje Bien Y yo Soy la aventurera roja Y yo tengo el amor Escúchame, G Resolvimos el acertijo Pero La llave que buscamos Está en un lugar de diversión Es el parque de la ciudad ¡Cierto! Tenemos que encontrar esa llave Debe estar por aquí ¡Manos a la obra! O mejor ¡Hermanos a la obra! ¡Chócalas! ¡Chócalas! ¡Un brindis! ¡Un golpe! ¡Cuidado, G! Busquemos, hermano Ven, busquemos Oigan ustedes en casa Si olvidamos buscar en algún lugar del patio de la ciudad Deben avisarnos Y también deben decirnos a nosotros Dónde buscar No la encuentro, G Creo que va a ser muy difícil Es como hallar una aguja en un pajar ¡Sí! Una llave es pequeña Y el parque de la ciudad es enorme Creo que perdimos ¡Qué mal! No podremos abrir ese baúl ¡Oye! ¡Un momento! ¿Qué? Yo creo que hay algo en la cima de ese casillero ¿En serio? Un momento Déjame ver Bien, ve a ver Un segundo ¡Ay! ¡Cuidado, hermano! No lo alcanzo, G Está difícil Necesito ayuda ¡Ayúdame! ¡Ven, ya voy! ¿Qué estás haciendo, Giovanna? Yo te estoy levantando para alcanzar la llave ¿Y crees que me puedes levantar? Muestra tus músculos ¡Ajá! ¡Suavecitos! Soy igual que la aventurera Rosa Mejor sube a mi espalda ¡Ay, está bien! Bien, toma la llave ¡Vamos! ¡Ay! Es inútil Es inútil G Necesitamos una escalera Quédate aquí, ya regreso Me quedo, yo te esperaré Buscaré una escalera ¡Papi! ¡Hola! ¡Vuelve aquí! ¡No más! ¡Tienes que ayudarme! ¡Vuelve aquí! ¡Oye, G Yo voy a grabar con los aventureros! ¡Vuelve aquí! ¡Regresa! ¡Espera! ¡Oye! ¡Ven aquí, princesa! ¡Espera! ¡Vampi! ¡Qué miedo! ¿No te da pena? ¡Casi me matas! Te vas a arrepentir Por haber invadido mi video ¡Aventurero azul! ¡Qué maravilla! ¡Que te veo por aquí! ¡Vamos a conversar! ¡Ven, ven, ven! Yo solo quiero... ¡Vampi! ¡Estás acabado! ¡El aventurero azul va a acabar contigo! ¡Ustedes siempre están arruinando todos mis planes! ¡Vampi! ¿Sí, querido? ¡Quédate sentado ahí ¡O acabaré contigo! ¡Sí! ¡Ok, está bien! ¡Pero qué mal genio! ¡No me entiendes! ¡Yo vine a alegrar un poco tu video! ¡Gii! ¡Vigila a Vampi mientras trato de buscar la llave! ¡Bien! ¡No es necesario hacer eso! ¡Yo soy educado! ¡No! ¡Si te mueves ya verás! ¡Pero yo no quiero la red! ¡Tengo miedo a las alturas, Gii! ¡Ay, hermano! ¡Vamos! ¡Necesitamos la llave! ¡No puedo más! ¡Sube más! ¡No puedo hacerlo! ¡Hermano! ¡Tú tienes el coraje! ¡Me temo que ya no es verdad! ¡Vamos, hermano! ¡No puedo! ¡Yo te ayudo! ¡Yo la busco! ¡No necesito ayuda! ¡A otro lado! ¡Espera! ¡Gii! ¡A un lado! ¡A un lado! ¡A un lado! ¡Por favor! ¡Solo quería ayudar! ¡Bampi! ¡No! ¡Quédate aquí! ¡Yo puedo hacerlo! ¡Yo soy el aventurero azul! ¡Y yo tengo el coraje! ¡Es hora de enfrentar mi miedo! ¡La encontré! ¡Encontré la llave, Gii! ¡Vaya! ¡Cállate! ¡Rayos! 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 ¡Una vez más los aventureros arruinaron mi final! ¡Vamos, hermano! ¡Ábrela ahora! ¡Woohoo! ¡La abrí! ¡La abrí! ¡La abrí, Gii! ¡Finalmente! ¡Encontramos la piedra de poder del aventurero azul! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Hermano! ¡Eso no parece una piedra de poder! ¡Es un chocolate! ¡Choco... 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 ¡Ajá! ¡Sí, un chocolate! ¡Y uno bueno! ¡Imposible! ¡Bumpy! ¿Qué, querido? ¡Transformaste la piedra de poder en un chocolate! ¡Ay, Bumpy! ¿Qué? ¡Pero yo no robé ninguna piedra! ¡Ah! ¡Sí! ¡No vi ninguna piedra, de hecho! ¡Un momento! ¡Entonces lo que robaste solo fue ese chocolate de ahí! ¡Sí! ¡No! ¡No es posible! ¡Todo este tiempo estuvimos buscando un chocolate! ¡Oigan, eso no es cierto! Ah, porque yo solo quería divertirme un poco, haciéndoles una broma. ¿Qué fue lo que hice? Yo me robé un chocolate de Lucas y lo guardé en ese baúl que tienes. ¡Fue buena idea, ¿no? ¡No! ¿Qué haremos con este chocolate? ¡No! Volvimos al principio, amigos. No era una piedra de poder. ¡No sé! ¡Ya separen todo! Si no fue Bumpy, ¿quién robó la piedra de poder? ¿No, Bumpy? ¡Es cierto! ¡Es verdad, está bien! ¿Entonces quién la robó? ¡Lucas, para de comer ese chocolate! ¡Otro! ¿Qué es? ¿Quién es él? Es inútil. No encontramos tu piedra de poder. No fue Bumpy quien la robó. ¡Claro que no! No estés triste, Lucas. Oye, mírame a mí. No debes estar triste. Toma un poco de mi chocolate. ¿Qué? ¿Qué está sucediendo? ¿Está bien? ¿Tienes un dolor? ¡Lucas, espera! ¿En el pie? ¡Ve a ayudarlo! ¡Sosténlo! Tranquilo, te ayudaré. Y tú quédate quieto. Espero que no sea un plan. ¿Qué? Pero yo no hice nada. Me quedé quieto. Tranquilo, ¿te duele mucho el pie? Trata de moverlo. Un segundo, te ayudaré. Trata de moverlo. Le duele mucho el pie. Debió ser Bumpy o Pandora. Yo no hice nada. ¿Está mejor? Qué bueno. Oye, un segundo. ¿Qué pasa, hermano? ¿Qué es esto? ¿Tienes algo aquí dentro? ¿Qué es? Un segundo. ¡Lucas! No puedo creerlo. Eres un desastre. Tu piedra de poder estaba dentro de tu zapato todo el tiempo. ¡Ah, Lucas! ¿Todo este tiempo tú lo tenías? ¡Ja, ja, 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 ja. Bueno, al menos resolvimos el misterio, ¿no, amigos? Qué vergüenza, ¿no, Lucas? Tenías que ser tú. Al menos encontramos la piedra de poder del aventurero azul y el chocolate. ¡Salvamos un día! ¡Woo! Todos conmigo. Uno, dos, tres. ¡Los aventureros! ¡No! Porque el bien siempre vence al mal. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Muy simple, Bumpy. Porque el bien siempre vence al mal. Somos mejores que tu maldad. Y todas gracias a ustedes, amigos. Nos ayudaron mucho. Son los mejores. Dame un pedazo. Aleja tus sucias manos, Bumpy. Tú te vas a quedar quieto ahí. Lucas, aventurera roja. Eso soy yo. Encárguense de Bumpy. No te preocupes. No dejen que él se escape. No me iré, soy educado. ¿Quieres un pedazo? Yo quiero. Dame. No, toma, Lucas. ¿Quieres comer? ¡Qué delicioso! Aquí tienes tu piedra de poder. Yo soy el aventurero azul y tengo el coraje. No, toma, Lucas. Vem todo mundo usando a imaginação e a criatividade para viver. Um mundo de magia e fantasia para o nosso lindo sonho acontecer.